¡Más atrás! ¡Retírense! ¿Qué rayos fue eso? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? ¡Nos dispararon! Pilotos de F-22 jamás volarían bajo. Son extraterrestres, por eso atacaron. Tienes que levantarte. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! Aquí Black Hawk se dirige a su ubicación fuera. Alpha 2732, 10 kilómetros. Noviembre, Víctor, 1.2 clics al norte. ¡Movilícense! No te dejaré aquí. ¡Movilícense! 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 ¡Entrale! ¡Deben concentrar su fuego! ¡Es Megatron! ¡Retrocedan! ¡Muévanse! ¡Muévanse a todos! 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 ¡Necesitamos un respaldo aéreo! ¡Sam, ayúdame con esto! ¡Eso es todo, Megatron! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Entre a los flacos! ¡Ese edificio! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Muévanse a todos! ¡Tamp! ¡Pase lo que pase! ¡Qué bueno que me subí a tu auto! ¡Sam! ¡Tamp! ¡Ve al edificio! ¡De prisa! ¡Descépticos! ¡Ataque! ¡Fuego! ¡Es Megatron! ¡Retrocedan! ¡Cuidado! ¡Tiña, quita esa grúa de ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vete de aquí! ¡No disparas! ¡No!